Y en Día a Día Ahora recibimos a la directora de Filgueira. Y Filgueira hablamos de Andrea González. Andrea, buenas tardes, bienvenida. Un gusto de que estés con nosotros acompañándonos. Muchas gracias por recibirme. Hoy para hablar de un tema particular que tiene que ver con la ley de viviendas promovidas. Queremos saber de qué se trata, qué implica esta ley. Bueno, es un tema muy importante porque vamos caminando por Montevideo, sobre todo por esta zona que estamos cerca, todo lo que es La Guada, Cordón, Centro. Vemos un montón de grúas, obras, que es la pregunta de todo el mundo. ¿Dónde salen todos esos edificios? ¿Se venden? ¿Qué pasa con todos esos edificios? Y están todos bajo la ley de vivienda promovida. Un tema súper importante y que ha movido después del COVID la economía en Uruguay. A veces uno no es consciente, pero la construcción mueve mucho la aguja de la economía en Uruguay. Y entonces esta ley de vivienda promovida ha tenido varios cambios. Una ley que viene desde el 68, tuvo otro cambio por ahí por el 2011. Y ahora una adaptación para apoyar lo que es la inversión privada en el 2020, activando nuevamente la economía. Y es una ley que apoya tanto la inversión privada para los constructores como para los que compran los inversionistas. Están exonerados de impuestos, están exonerados de IRPF, que es un impuesto al alquiler, ITP a la venta. Entonces tiene un montón de beneficios fiscales, tanto para el que compra como para el que vende, para el constructor, para el desarrollador privado. Y aumentó, por supuesto, que todo eso está bajo la ley de vivienda promovida. Todos estos apartamentos que ven en el centro están todos bajo la ley de vivienda promovida. Muy bien. ¿A quiénes contempla entonces puntualmente? Bueno, básicamente en realidad ese tipo de ley, la ley de vivienda promovida, que viene como la ley de interés social. Cuando empieza en el 68, empieza regularizando lo que es la vivienda para la falta de vivienda propia. Y después se fue adecuando y hoy maneja el tema de inversión. El cliente final es un cliente inversionista. Lo que estamos viendo hoy en día es muchos argentinos. Nosotros venimos de dar conferencias el año pasado, muchísimas, en Rosario, en Córdoba, estuvimos en el Hilton de Buenos Aires, al argentino para invertir. ¿Por qué? Porque tiene buena rentabilidad. Uruguay les ofrece una seguridad jurídica, una seguridad política, que a veces uno estando acá no es consciente de la seguridad que da Uruguay. Esta ley, como vuelvo a repetir, viene de muchos años. Lo que se fue es adaptando o adecuando en realidad a la situación, pero no cambia. No son como otros países que, bueno, cambian de gobierno, bueno, ahora cambiamos esto así, es de otra forma. No, se va adaptando y no importa la bandera, el partido político, se respeta y, bueno, lo que se busca de repente es adecuarla para mejorar, ¿no? O no, capaz, ahí todos tendrán su ideología. Pero sí, en realidad, esa seguridad es importantísima para el inversionista. Entonces, el cliente final es un inversionista que busca rentabilidad, un 6, un 7% anual. No, cambió el perfil antes del 2020, que era el que compraba para su primer vivienda. Ahora no, es otro perfil, es renta. Se volvió mucho más técnica la venta, ¿no? Sí, sí, son muchos los argentinos que están haciendo eso. Es impresionante, es impresionante. Han llegado más a nuestro país, buscando residencias y muchas veces no, no solo para quedarse, sino quienes optan por rentar las propiedades que adquieren. Bien. André, te quiero hacer otra consulta en este contexto porque me parece muy importante hablar de esta iniciativa. Pero, ¿hay alguna otra iniciativa con características similares, pero que contemple a otras clases sociales, de pronto, a inquilinos? Bueno, tienen... O no, puede ser, o propietarios que tengan otro tipo de... No, no, lo que pasa es que no se escucha tanto, ¿no? Sí. Eso es importante. A veces, en realidad, lo escuchamos a algún informativo o muy al volar... Sí, sí, a modo de noticia, te lo digo yo, pero no en profundidad, correcto. No en profundidad. Hay un proyecto del Ministerio de Vivienda que se llama El Proyecto Entre Todos, que hay un montón en este, porque una de las cosas que no nos damos cuenta es que la inversión está en Montevideo. Exacto. La inversión en Punta del Este, que es otro lugar donde se mueven las grúas también, hay un montón de obras y edificios, es otro tipo de inversión. La inversión más grande está en Montevideo. Bueno, pero ¿qué pasa con el problema de la vivienda en el interior? Viene muchísima gente en el interior. Y capaz que para un inversionista privado no es tan buena la renta o no le parece tan seguro hacer la inversión. El Ministerio de Vivienda generó un proyecto que es mucho más largo, lo hago cortita porque podríamos estar horas hablando de ese proyecto, que está muy interesante, que se llama El Proyecto Entre Todos. Sí. Tiene un montón de aristas, pero también maneja, le da seguridad porque le da un préstamo, de cierta forma, cumpliendo con ciertas seguridades a la empresa constructora o el desarrollador, y a su vez en realidad subvenciona la cuota del que va a comprar en un 30%. Bueno. En un promedio, según sus ingresos y cumpliendo ciertas normas del grupo familiar, entra el banco hipotecario, ven si cumple con las normas y está apto para el crédito, y el Estado le subvenciona un 30%. Quiere decir que una vivienda de alrededor de 83 mil dólares termina pagando una cuota de 16, 17 mil pesos que se montó el alquiler. Eso no lo vemos en Montevideo y eso está pasando en el interior, porque bueno, porque básicamente porque los padrones son más grandes, y porque acá en un padrón hace un edificio, los terrenos son más amplios, y porque son casas, no son edificios. Es construcción en plano, ¿no? Exacto. Estamos hablando de casas. Sí, horizontales. Es interesante ese proyecto y capaz que no se escucha tanto, y hay un montón de inversionistas privados que están manejando eso. Bien. Muy bien. Alguna cosa ya has dicho, pero podríamos enumerar, para los que están mirando atentamente, los beneficios de esta ley. Bueno, en realidad para el que compra, está exonerado de ITP, que es el Impuesto de Transmisión Patrimonial, de IRPF, que el IRPF es un 10,5% del monto del alquiler. Es bastante en un alquiler. Y aparte en realidad está exonerado de impuestos a la hora de comprar una vivienda o de venderla dentro de los 10 años. Son 10 años. Esos impuestos, hay varias cosas más, pero en realidad lo bueno es que es un montón de beneficios económicos para el que va a comprar. Pero después el para el que construye también es importante, porque en realidad están exonerados de IVA, aumentaron. Cuando fue en el 2020 cambió la ley y aumentó, por ejemplo, los metros cuadrados, no limitó los amenities, que antes estaban limitados también. Por eso ahora van a haber muchos edificios con el Club House arriba, con el gimnasio, con un montón de cosas que eso estaba limitado, porque como era de interés social, manteniendo esa línea, había cosas que no tenían que cumplir. Y también los límites de precios no están limitados. Exacto. Entonces eso y otra cosa que estaba limitado era el volumen. Bueno, cada tantos apartamentos de un dormitorio tenías que hacer tantos dormitorios, o cada tantos monoambientes. Eso hoy se quitó cuando fue el cambio y bajaron las limitaciones a la hora de las construcciones. Bueno, aquel interesado que desee tener más información, ¿dónde puede dirigirse? ¿Cómo lo puede buscar? Bueno, nosotros somos de Filgueira y Movilidad Filgueira y Movilidad Filgueira. Manejamos, no te voy a decir todo, pero casi todo lo que está bajo la ley de vivienda promovida, casi todo. Y así que se acercan, nosotros estamos acá en la esquina de Yaguaroni, Venezuela, muy cerquito de BTV. Y se acercan hasta ahí o entran a nuestra página o nos llaman por teléfono y ahí van a tener toda la información que quieran sobre la ley de vivienda promovida. Exacto. ¿Alguna puntualización más dentro de este tema que haya quedado en el tintero, Andrea? No, es interesante en realidad porque la gente se pregunta, es la gran duda, dice, ¿se venden todos esos apartamentos? Claro. Es la pregunta, todo el mundo, vas a una reunión y no se venden esos apartamentos, pero ¿sabés qué se venden en realidad? Se venden porque hay un público que busca inversión y el argentino, como vos hablaste al principio, ha venido muchísimo a Uruguay a invertir. Esa seguridad, y estamos viendo brasileros, estamos viendo también de Paraguay que vienen a invertir, que es un lugar que es al revés, ¿no? En Paraguay se está construyendo mucho. Se está viendo todo lo que es los vecinos, como vienen acá por la seguridad. Es una buena noticia esa. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a vivir la economía, ¿no? Es importantísimo. Y después de la pandemia que estuvo bastante castigado el sector. Bueno, Andrea, gracias por hoy, por estar en día a día, gracias a Filgeira y Filgeira también por ser parte. Ustedes si tienen la necesidad de consultar a propósito de compra, alquiler de propiedades, tiene a Filgeira. Y Filgeira que el asesoramiento es de primer nivel y obviamente sacan todas sus dudas. Andrea, un millón de gracias por estar en esta tarde. Gracias por recibirme. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, y yo me despido porque Félix me está invitando a hacerlo. A retirarte, ¿verdad? Exacto, pero vienen, muy aplicados. Y sí, ya está. Me tengo que ir a BTV Noticias. Comiste, no sé si... Bueno, sí, ahora vamos a invitar a Andrea, que Julito hizo cramble de Durán. Ah, bueno, impecable. Mirá la belleza que es Andrea, olvídate. Merece ir a pasar por la cocina y probar este cramble que está espectacular. Yo lo probé. Poquito, porque estaba la nutrición. Este me sacó mi vida. Andrea, un millón de gracias. Muchísimas gracias. Yo me despido, quedan en gratísima compañía, como les digo todos los días. Nos vemos 18.45 en la edición central. Pausa y ya venimos. La compañía del pueblo Para consertar, para defender Para consertar, para defender